Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Keran Bursin dijo que nunca olvidará una escena que filmó con Handercel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Keran Bursin, quien compartió un momento inolvidable que vivieron en el set de la serie de televisión en la que compartieron papeles protagónicos, hizo una emotiva declaración al recordar una escena que filmaron con Handercel. Si bien el famoso actor Keran Bursin se ha convertido últimamente en una de las caras populares de las pantallas, a menudo se le menciona especialmente por su actuación en la serie de televisión Senkalkapm. Bursin, quien también llamó la atención por sus sinceras relaciones en el set de la serie, conmovió a sus fans al compartir un recuerdo inolvidable con su pareja Handercel. Bursin afirmó que nunca olvidaría una escena que vivieron durante el rodaje de la serie y destacó lo especial que era el ambiente en el set. La armonía y profundidad emocional que logró el dúo en esa escena fue muy apreciada por el público. Bursin afirmó que este momento no fue sólo una escena para él, sino una experiencia que recordaría toda la vida. Esta declaración de Keran Bursin emocionó a los fanáticos de la serie y tuvo gran repercusión en las redes sociales. Si bien muchos fanáticos expresaron su admiración por la sinceridad y el profesionalismo del dúo en el set, también enfatizaron la contribución de este emotivo momento al éxito de la serie. Los fans de Keran Bursin y Handercel parecen hablar de este momento inolvidable en el set de la serie durante mucho tiempo. La magnífica armonía y profundidad emocional que el dúo muestra juntos continúa manteniendo al público pegado a la pantalla. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en mis nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.